doy entrada al inventario 15 bh vancomer 0 259 nissan zuru color blanco lo que es la parte de el medallón pues está bien su caravela está bien una caravela está rota una caravela está rota su defensa de atrás pues se encuentra bien igual a las puertas del costado del del copiloto todas están golpeadas le faltan las manijas se faltan las manijas sus llantas están ponchadas lo que es el parabrisas todo está todo está roto totalmente destruido el toldo igual está está destruido está golpeado el cofre igual está en unos golpes lo mismo que la defensa de adelante está descolgada tiene golpes lo mismo que por el costado del del chofer le falta su salpicadera todo está golpeado está golpeado la parte de su espejo lateral ahí lo trae están buenas condiciones tiene golpes en la parte de las puertas todo lo que es de por la parte de adentro pues está un poco sucio está un poco devanado sus cojines lo que es lo que es lo del volante igual está está todo dañado le falta su tapa del volante ahí la traen en un lado lo que es la cajuela trae un gato trae un gato ahí todo oxidado pero pues ahí está un gato su llanta su lo que es el lo que es el señalamiento la parrilla y su repuesto lo que es el lo que es el el carro en esta parte de por la parte de adentro pues está un poco está un todo su estéreo no trae no trae estéreo tiene su su llave pegada tiene su llave pegada a lo que es el estéreo digo perdón el estéreo no trae estéreo pues lo que es el el motor pues trae un radiador ahí un clima su batería la computadora no es visible viene allá en la parte de de adentro lo que es el motor pues hace grandes rasgos lo que se le puede observar es lo que es lo que trae no se le ve que se haya movido es lo que tenemos aquí por en la parte del del motor aquí vienen las conexiones es lo que tenemos de este carro en la parte de adentro y ¡Gracias!